En mi virga buena luna, amba ya mariduna de él Un magen no afecta la una victoria En mi virga buena, amba ya mariduna de él En mi virga buena luna, amba ya mariduna de él Armani binabangule, daibitamalga lohesa, ariba gandina mahi, anabande y huyos de sante. Aromi gandai takalir, nela imari etamala, mi mihani vin se soli, unir o mea realiti. Aje mi baje damala, aran madule buleta. Aromi gandai takalir, nela imari etamala, mi mihani vin se soli, unir o mea realiti. Aje mi baje damala, aran madule, nela imari etamala, mi mihani vin se soli, unir o mea realiti. Armani gandai takalir, nela imari etamala, mi mihani vin se soli, unir o mea realiti. Armani gandai takalir, nela imari etamala, mi mihani vin se soli, unir o mea realiti.